Estamos en Sukkot, la fiesta de la extracción de las aguas, en Sukkot pedimos por las aguas, la alegría, la fiesta, la festividad de la extracción de las aguas. Para la festividad de Sukkot, todos asistían al templo, representaba una de las tres fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim. Entonces allí en Yerushalayim, entre otras cosas, en los días hábiles, intermedios, hola moed, entre el primer y último día de festividad de Sukkot, se hacía soplar la flauta. Esta flauta es la flauta de la extracción, que se tocaba en la celebración denominada Beta Shoheva, o sitio de la extracción de las aguas. El festejo que se realizaba para la ocasión era muy alegre y tenía lugar en el templo sagrado. El homenaje se realizaba con la flauta y también con otros instrumentos musicales que amenizaban la celebración de la extracción del agua y su libación. Los sabios dijeron, todo aquel que no vio la alegría de la extracción de las aguas, no vio alegría en su vida. En el Talmud se explica que se llama la alegría de la extracción, por lo que está escrito, y extraerán agua con regocijo. Está en Yeshayahu, Isaías capítulo 12. Asimismo en el Talmud de Yerushalayim explican que de allí extraían espíritu de santidad. Es un nivel más bajo que la profecía, ya que la providencia divina se posa en la persona únicamente cuando se encuentra en el estado de alegría. Y cuando es estado de alegría, en Sukkot, en la fiesta de la alegría. Es momento de nuestra alegría. Es posible apreciar la aparición de lo declarado por el versículo. Será cuando toque el músico y se posará sobre él la mano del Eterno. Entonces, estamos celebrando Magin. Hay dos tipos de agua. Hay el agua. Hay el agua material y el agua espiritual. El agua material, estamos pidiendo las lluvias. En Sukkot pedimos las lluvias. Y el agua espiritual. Estamos pidiendo todas las bendiciones. Es la Torah. Agua espiritual es la Torah. Todas las bendiciones. Todo lo bueno para este año. Para que son la bendición y la abundancia. Entonces, tenemos que, por ejemplo, ¿cuánto vale la palabra agua? Agua representa, se escribe en química, en física, se escribe H2O. ¿Verdad? H2O. En hebreo es mem 2, porque tiene 2 mem y yot, que al final vale 80, 90. Pero tenemos la palabra Amén. Tenemos la palabra Malaj, Ángel. Tenemos la palabra Zuka, vale 91. Amén vale 91. La misma Zuka vale 91. La palabra Ángel vale 91. Entonces, el árbol frutal también vale 91. Quiere decir que falta uno. De 90 falta uno. ¿Qué es ese uno? Nosotros. Y nosotros ponemos atención a este Maya y Malatorá. Y esta fiesta se sigue. ¿Cuánta agua va a caer material al mundo? Para la fruta, para la fruta, para toda la vegetación, es un momento apropiado. La tardía, la temprana, lo que necesita cada cultivo, en cada etapa, en cada zona, cada mar, cada río, cada lago. ¿Qué necesita? Y también agua. ¿Cuánta Torah? Recuerda que nosotros salimos de Mitzrayim, de Egipto. ¿Verdad? De Egipto salimos nosotros. Si salimos de Egipto, aquí tenemos el Yetzir. Es decir, nosotros podíamos entrar a Egipto porque está abierta esta mem, pero no podíamos salir porque es una mem cuadrada, cerrada por todas partes. Y lo que llamamos en Egipto es el Yetzirah. Pero ¿qué hizo Dios? Nos sacó del Tzar. Ya decimos en el Alel. Estamos leyendo la alabanza a Shem. Entonces sacamos el Tzar, que es los problemas. Y me queda Mayim, que es la Torah. Nos sacó Dios de la estrechura, que es Tzar, de Egipto. Y nos metió en el agua, quiere decir la Torah. Y eso es lo que pedimos, Shem. Tanto la agua espiritual, cuánta espiritualidad vamos a tener y cuánta agua material vamos a tener. Bueno, para ser de Julián, antes de ver.